¡Hola! Buenos días mis amores, mis princesas divinas, apoteósicas, como amanecen. Chicas, chicos, les cuento el día de hoy. Vamos a empezar el día con un desayuno súper saludable que además nos ayuda a bajar de peso, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque tenemos lo esencial que es el yogur griego. No importa la marca, que sea de tu preferencia, pero que sea el yogur griego. Y a esto le vamos a agregar lo siguiente, así que presta atención. Primero una tacita. Destapamos. Agregamos nuestro yogur. Miren. Luego le ponemos uva Isabela. En un ladito. En otro ladito le vamos a estar poniendo maní saladito. ¿Por qué? Porque vamos a buscar desaciarnos desde temprano para no estar pecando. Y por último le vamos a estar poniendo avena en hojuela. También de tu preferencia. Cuáquer es muy buena. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó nuestro plato. Si usted gusta lo puede revolver. Si no, se lo puede ir comiendo por partecitas. Así quedó nuestro plato del día. Miren. Usted puede irse comiendo el yogur griego a medida con las porciones o si quiere revolver. Para mi preferencia, así por partecitas. Usted puede irse comiendo el yogur griego a medida con las porciones o si quiere 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 o si Gracias.